Buen día 12 ACAT, público de Masehualquintos. Hace un mes, el 7 de octubre pasado, el mundo se conmocionó al difundirse la noticia. Los grandes medios de comunicación occidentales informaron que el grupo terrorista de Hamas había entrado al territorio de Israel a cometer atentados terroristas, ataques con miles de cohetes, más de mil civiles asesinados y cientos de secuestrados. Inmediatamente, los líderes occidentales expresaron su apoyo incondicional a Israel, reconociendo su derecho a la autodefensa, y con ello, dándole tarjeta verde para masacrar al pueblo palestino. Al día de hoy, Israel lleva a cabo un genocidio contra Gaza, la franja costera en el Mediterráneo Oriental, donde habitan más de dos millones de palestinos. Diez mil muertos, en su mayoría niños y jóvenes, es el resultado del ataque. La venganza de parte del ejército israelí, uno de los más poderosos del mundo, cuyos misiles han caído y destruido sobre escuelas, mezquitas, hospitales, campos de refugiados. Los medios occidentales presentan a Israel como la víctima, y a Hamas, Gaza y Palestina como malvados terroristas. Esa es la base de su narrativa, pero esa narrativa alrededor del mundo se le salió de control. En las últimas semanas se han visto multitudinarias marchas en muchas ciudades de muchos países del mundo a favor del pueblo palestino. Los gobiernos occidentales, los países más democráticos del mundo, como Francia, Alemania, Alemania, Inglaterra, han tenido que prohibir izar la bandera palestina y las consignas en contra de la entidad terrorista de Israel y a favor del pueblo palestino. Algunos países de América Latina y del mundo árabe han empezado a retirar a sus embajadores de Israel. Los países de la región en el Medio Oriente, Egipto, Líbano, Siria, Turquía, Irán, Irak, Jordania, Qatar, Arabia Saudita, se han posicionado a favor del pueblo palestino. Israel se va quedando solo en la región, contando solamente con Occidente, Estados Unidos y Europa, sus aliados incondicionales. Rusia y China se han... Pero, esperen, volvamos al principio, al amanecer de aquel 7 de octubre, hace un mes. Para tratar de entender, no solo hay que cuestionar a quién cuenta la historia, sino también, y más importante aún, cómo la cuentan, qué palabras y conceptos utilizan. Así, aquel día, nos dijeron, nos informaron, nos contaron que la organización terrorista jamás atacó el territorio de Israel. A ver, a ver, a ver, vamos por partes. En la franja de Gaza viven hacinados, amontonados, más de dos millones de palestinos. Es una de las zonas más densamente pobladas en el planeta. De un lado tienen el mar, y del otro, un enorme muro, con numerosos puestos de control militar. Se ha definido a Gaza como la prisión, la cárcel a cielo abierto más grande del mundo. Los gazatíes, los habitantes de Gaza, no pueden salir. El ejército israelí ejerce un total control. ¿Por qué viven en esas condiciones los palestinos de Gaza? ¿Por qué están encerrados, amontonados, sumidos en la miseria? La respuesta a esta y otras preguntas es brutal. Los palestinos de Gaza vivían en sus pueblos y aldeas, ahí, en el sur de Palestina. Pero el ejército israelí llegó a tomar, a robar sus tierras. Sí, los palestinos fueron expulsados de sus propias tierras, por medio del terror de la guerra. Ergo, no existe el territorio de Israel. Lo que existe es una violenta ocupación militar del territorio palestino, por lo que los milicianos de Hamas no entraron a territorio israelí, entraron a territorio palestino ocupado, es decir, a su propia tierra. La Organización de Naciones Unidas reconoce el derecho a la autorefensa de un país ocupado contra la potencia ocupante. Y en este caso, el país ocupado es Palestina y la potencia ocupante es Israel, que cuenta con el apoyo económico, político y militar de Estados Unidos. Jamás es un partido político en Gaza. En elecciones democráticas, los partíes han votado a su favor. Jamás gobierna la franja de Gaza. Jamás tiene un ala militar, una milicia. No es propiamente un ejército. Es cierto que la milicia de Hamas utiliza una forma violenta de lucha política, mediante la cual persigue la destrucción del orden establecido. La creación de un clima de temor e inseguridad susceptible de intimidar a la población civil y militar de la potencia ocupante, el Estado de Israel. En la narrativa de los medios de comunicación occidentales se presenta la situación actual como la guerra de Israel contra Hamas, lo cual es absurdo. La guerra de Israel no es sólo contra la milicia de Hamas, es más bien contra todo el pueblo palestino. Lo mismo si es en Gaza, en Cisjordania o en Jerusalén. Y más aún, en la región se está jugando la geopolítica de las grandes ligas. ¿O de veras se creen ustedes el cuento de que Estados Unidos envió dos portaaviones y demás embarcaciones para ayudar a su aliado Israel contra las milicias de Hamas? ¿No será que el objetivo de Estados Unidos no es la guerrilla de Hamas, sino la República Islámica de Irán? Sin duda alguna, Irán, la antigua Persia, es una potencia regional. El actual Irán cuenta con modernas armas de producción propia, drones y misiles hipersónicos, entre otras. El ejército de Irán tiene la capacidad de destruir los portaaviones de Estados Unidos o, peor aún, de cerrar el estrecho de Hormuz, por donde circula el 40% del petróleo a nivel mundial. Además, dos superpotencias nucleares, Rusia y China, son aliados de Irán. Así las cosas, no es exagerado afirmar que el destino de la humanidad está en vilo. Se juega hoy en el Medio Oriente. Debería importarnos, debería interesarnos, deberíamos tratar de entender qué es lo que en realidad está pasando en el mundo. Pero a muchos, a muchas, aquí en Santa Clara, Huitziltepec, no les interesa. Les tiene sin cuidado la limpieza étnica que se está llevando a cabo en Gaza. Los miles de niños asesinados. Las bombas y misiles que caen sobre los palestinos. Como que todo ese horror les queda muy lejos, en tiempo y en distancia. Algunos están ocupados y preocupados, planeando, preparando, futuras celebraciones, fiestas, pachangones. Chido por ellos. Eso, si todavía hay un mundo para esas fechas. De cualquier manera, por decir lo que digo sobre Palestina, a mí, el maestro Filo, me han mandado mensajes de odio, acusándome de antisemita. ¿Que qué es eso de antisemita? Bueno, pues anti es estar en contra de. Y semita, escrito con S, no con C, significa que pertenece a la familia de pueblos que se establecieron en Mesopotamia y el Oriente Próximo, con anterioridad al primer milenio antes de Cristo, y que tenían lenguas de origen común. De manera que resulta que el antiguo pueblo judío y los árabes son pueblos semitas. A finales del siglo XIX se acuñó el neologismo antisemitismo, en panfletos que exhortaban a la hostilidad ideológica y racial contra los judíos. Ese ha sido y sigue siendo el significado exclusivo del término, es decir, aplicado exclusivamente a los judíos, y no a otros pueblos de lenguas semíticas, como los árabes. Yo entiendo que el judaísmo es una religión cuyos creyentes son ciudadanos de muchos países del mundo. Y sobre todo, sé que los judíos que emigraron desde finales del siglo XIX y mediados del siglo XX hasta la fundación del Estado de Israel a Palestina, fueron judíos europeos, de origen y rasgos europeos, descendientes de antiguos pueblos que se convirtieron, es decir, adoptaron la religión judía. En otras palabras, los israelíes que están llevando a cabo la genocida ocupación de Palestina no son de origen semítico, no son descendientes de los judíos bíblicos. En sus memorias, el hijo del difunto Aniceto Crisanto dejó escrito que cuando, sentado solo, llorando, en el parque del rey David, en Jerusalén, se dio cuenta de que él no era judío, no es que se volvió antijudío o antisemita, para nada. Escribió que al derrumbarse una mentira, se puso al descubierto una verdad, que la historia del antiguo pueblo judío, la Biblia, ha sido impuesta durante 500 años a los pueblos indígenas de México. Y también escribió que no habrá libertad para los pueblos originarios, mientras no se reconozca y recupere la historia propia, la cual hunde sus raíces en estas tierras y no en el Medio Oriente. Y también escribió que así como los judíos tienen como antigua ciudad sagrada a Jerusalén, los nahuas, los pueblos nahuas, tienen, tenemos, a Teotihuacán. Termino leyendo una cita de Albert Einstein, el famoso físico alemán. De origen judío. Sin duda, preferiría haber un acuerdo razonable con los árabes sobre la base de la convivencia en paz que la creación de un Estado judío. Fuera de consideraciones prácticas, mi conciencia de la naturaleza esencial del judaísmo se resiste a la idea de un Estado judío, con fronteras, un ejército y algún poder temporal por modesto que fuese. Temo el daño interno que acarrearía al judaísmo. Mientras tanto, sigan viendo, sigan viendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!